Mujercita Yo te adoro, sabes que es mi corazón Tú eres mi único tesoro Mujercita, yo te quiero Mujercita, yo te adoro, sabes que es mi corazón Tú eres mi único tesoro Mujercita de mi vida Mujercita de mi amor Cara linda, una sonrisa Bonita como una flor Cara linda, una sonrisa Bonita como una flor Y en el Cauca J.A.C. Producciones Y en el Huila Disco, Rumba, Móvil Y en la Florida J.A.C. Producciones Ozanó Yo sé que tú eres mi vida Yo sé que tú eres mi amor Te amo linda princesita Y que me la cuide Dios Mujercita, mamacita Mujercita, mamacita Clavelita de mi amor Cariñito de mi vida Reina de mi corazón Cariñito de mi vida Reina de mi corazón Yo me siento solo y triste Pero te miro llegar Y me muero de alegría Cuando un besito me das Yo me siento solo y triste Pero te miro llegar Y me muero de alegría Cuando un besito me das Cuando la tengo en mis brazos Ay, que bello es el amor Niña humilde consentida Es un regalo de Dios Niña humilde consentida Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Cuando la tengo en mis brazos Ay, que bello es el amor Niña humilde consentida Es un regalo de Dios Niña humilde consentida Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios